El creciente temor a una recesión, activado por la publicación del Informe de Empleos de Estados Unidos del pasado viernes y las tensiones geopolíticas, han contribuido a la incertidumbre del mercado de las criptomonedas. En este escenario, directivos de las plataformas de criptomonedas han refrendado su confianza en los activos digitales pese al contexto complejo. Guilherme Nassar, vicepresidente regional de la plataforma de intercambio más grande del mundo, Binance para América Latina, detalló que la caída abrupta en los precios de las criptomonedas y las acciones en los últimos días puede atribuirse a una mezcla de factores macroeconómicos y específicos de las criptomonedas, aunque los primeros parecen tener más peso en este momento. A pesar de estos desafíos, no vemos esto como indicativo de una tendencia negativa a largo plazo para el mercado de criptomonedas. Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en septiembre, lo que debería mejorar las perspectivas para la economía de Estados Unidos, indicó Nassar.